¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal, hoy vamos a estar hablando de la quinta temporada de Pequeñas Mentirosas. Si yo cuando os digo que me voy a poner a saco Paco con una serie, es que me voy a poner a saco Paco con una serie, en serio, ¿eh? Pero, pero... ¿Me habrá generado tanta adición como para verla rápido? ¿O es porque os prometí que me la iba a ver rápido? Enseguida os lo cuento. ¡Alison no está muerta! ¡Oh la la! Cuando la líder del grupo regresa a su pueblo, regresa a Rosebud, nuestras protagonistas comprenden que absolutamente nada de lo que creían podía ser cierto. Las chicas se encuentran difícil, con su regreso, volver a aceptar a Alison en el grupo, y muchísimo menos que la vuelva a dirigir, o sea, eso ya sería indispensable. Y Alison se encuentra además con la dificultad de luchar contra la idea de que su padre haya sido el autor del asesinato de la señora Di Laurentiis. ¿Qué pasará? Esta serie, en serio, chicos, sé que todas las partes sin spoiler de todo el canal y todas las reviews que os estoy haciendo de pequeñas mentirosas empiezan siempre diciendo lo mismo en esta parte, que dirección, parte técnica, actores y actrices es igual en primera, segunda, tercera, cuarta... Así que eso no os voy a descubrir el mundo. Lo que sí que os voy a descubrir el mundo es que tienes 40 simples minutos y debería de ser genial, debería de ser, o sea, la cosa más bonita del planeta, decir, joe, es que en 40 minutos te están cambiando cada dos por tres de quienes ha, y están pasando cosas en esta temporada que realmente son complicadas, o sea, que es que dices, eh, hola, o sea, ¿qué está pasando con las chicas? ¿Qué están haciendo con ellas? Pero, pero, dentro de todo eso, sigue yendo despacio, sigue, sigue faltándome al chicha. Tengo la pequeña sensación de que cuando termine la serie os voy a hacer el típico vídeo que os hago para que no os tengáis que ver siete temporadas y de verdad no merece la pena, ¿vale? Ya sabéis que os hago un vídeo review en concreto de si merece la pena o no, y Pequenas Mentirosas no va a ser una excepción porque son siete temporadas, son muchas y cuando son muchas, a mí me gusta traeros algo más resumidico de empiezas a verla o no empiezas a verla y qué me gusta más, qué me gusta menos, y a vosotros creo que también os gusta, ¿no? Entonces, yo creo que cuando llegue ese vídeo, que va a cambiar muchísimo mi opinión en relación a estas partes sin spoiler que os estoy haciendo ahora porque creo honestamente que el final va a ser un redoble de batería, un pa-pa-pa-pa-pa y de repente un jarro de agua fría en toda tu cara y me va a romper tanto los esquemas que va a ser como, wow, qué pedazo de serie, pero hasta el momento me sigue costando un poco, sí que es cierto que ya le he pillado el truco, que ya sé cómo funciona, pero me permite estarla viendo y estar organizando la habitación, ¿vale? Por ejemplo, habéis visto, ya lo habéis visto en varios vídeos, que cambié la habitación, que estuve limpiando y tal, y yo me puse la serie y mientras que las estaba echando un vistazo y tal, sí que es cierto que había algunas veces que me quedaba mirando, ¿vale? El portátil, las cosas como son, pero yo lo estaba haciendo mientras que estaba limpiando, o sea, no es una adición de decir, wow, tengo que parar y no puedo hacer nada con mi vida, no, me permite hacer esas cosas y eso me frustra un poco, porque son muchas temporadas y una, venga, vale, dos, venga, vale, pero ya llevamos cinco y sí tienes capítulos, que son la leche, actrices que lo hacen muy bien, ¿vale? Ya os he destacado a varias a lo largo de todas estas reviews, pero me sigue cabreando esto un poco, en fin, vamos a temas más importantes, ¿la recomiendo o no la recomiendo? La sigo recomendando y más con el final de temporada, o sea, es que a ver cómo os explico, os he terminado, he terminado la serie, me he ido a trabajar y acabo de volver y lo estoy grabando y lo estoy comentando contigo, o sea, realmente sí que tengo ganas de ver la sexta y de empezar la sexta, sé que muy probablemente que me pase igual que otras veces con cualquier otra serie, hasta inclusive con esta misma que empiezo a verla y será como, pues se me acaba de desinflar el hype con el que lo cerró, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pero lo han cerrado muy bien, tiene capitulazos que merece la pena ser vistos, entonces, lo mismo que os he dicho anteriormente, si has llegado hasta aquí significa que ya te gusta, que estás ahí con la buena onda de esta serie y merece la pena seguir viéndola. Si has llegado hasta aquí y no te convence, primero, eres un crack, ¿vale? Porque yo en el fondo lo estoy haciendo por comentarlo con vosotros porque soy una persona con una ansia viva que es que necesito ver las cosas y comentarlas y tal. Pero entiendo que no todo el mundo es igual de friki que yo, ¿no? En ese sentido. Entonces, si eres igual de friki que yo, pues tienes que seguir viéndola, lógicamente. Pero si no, a lo mejor te cuesta y la dejas a mitad de la temporada perfectamente comprensible. O sea que, en resumen, si te gusta, pa'lante. Si no, piénsatelo, ¿vale? Aún así, yo te insisto que tiene estos capítulos bastante interesantes. Así que yo ahí te lo dejo. Ya luego después tú decides si quieres seguir viéndolo o no. Y no voy a enrollar mucho más. Vamos a cerrarlo aquí. Vamos a pasar a Spoiler Zone. Ahora que ya sí que lo puedo decir, me hace muchísima, muchísima gracia muchísimas cosas de esta temporada, ¿vale? Vamos a empezar por las cosas como más triviales, las cosas como más... Y vamos a terminar con las cosas que de verdad es como... Dios mío, y que tienen más peso, ¿vale? Las cosas más triviales que me han hecho muchísima gracia en esta temporada son cosas como, por ejemplo, que Jason y la madre de Hannah, o sea... Pero luego después, después de la movida y tal, y Pascual termina medio casándose con el pastor, pero luego después ya no. Me hace mucha gracia eso, ¿vale? Es cuando lo comenté yo, señor mío, ya... Es que no me acuerdo. Ya después de tantas temporadas, ya mi memoria de pez no me permite, ¿vale? Es distanciarlas. Pero me pasa igual que ya os comenté, y es que esa parte de sentimientos, de amorosa, de no solamente las protagonistas con su novio, yo que sé, Aria y Ezra, Caleb y Hannah, no sé. Todas estas cosas me gusta que también las metan porque le daban ahí un puntito. El triángulo amoroso de Spencer, que se separa ahí, esa ida de olla, o sea... En qué momento decides meterte a la policía, que yo lo entiendo, ¿eh? Pero en qué momento decides tirar toda tu vida por la borda y meterte y por poco separarte de la persona que tú quieres defender y la otra que se enrolla, que tienes ahí un momento de... ¡Oh, Dios mío! Spencer... Es que yo últimamente estoy in love con Spencer, ¿vale? Ya lo sabéis. Y... ¡Dios mío! ¡Guau! Que está ahí en plan... Que se va, que no va a la universidad, que luego después se va a Londres, que de repente la sangre, no la sangre... Y me está pasando una cosa muy graciosa, y es que al principio, en las primeras temporadas, Aria era un personaje que a mí me gustaba un montón, y ahora estoy in love con Spencer. Pero sin embargo, Aria me está cayendo un poco. Y con la movida del hermano, de que está con Mona, pero luego después ella tampoco... No sé, en esta temporada la he visto como muy fría, ese personaje como que se me ha echado un poco a perder. Yo le tenía muchísimo cariño y se me ha quedado ahí como un poco... Al igual que Hannah, por ejemplo, está cogiendo muchísimo cariño. No sé, es que se la ve muy tierna, a la vez muy inteligente, pero a la vez un poco tontorrona. Pero es que en verdad tontorrona se la ve a todas, porque es que vamos a ver. Es que da igual que ha hecho sangre en las pruebas, pero si es que si siempre estáis entrando a los sitios sin cuantos ni nada, menos mal que por fin van a entrar al local y por lo menos toman precauciones. Es la primera vez en toda la santísima serie, en serio. Va, o sea, pensarlo, pero para siempre. No vayáis a los sitios con taconcito, porque no vais a poder correr, no vais a llegar a A nunca. No sé... No sé, le pasa eso a Mona y no vais a investigar su habitación, teniendo en cuenta que es un cerebrito y que ya sabe quién es A. Que te acaba de llamar diciendo que ya sabe quién es A. En serio, me está vacilando. Y luego después, de repente, sí que está, está viva y... Puta serie y... Perdón por el taco, ¿vale? Pero puta serie y... Y cómo... Juega contigo, cómo va cambiando y... Buah. Me da un poco de rabia, insisto, porque sigue siendo lenta, pero tiene momentazos. Momentazos, ese último capítulo en el cual está en su casa de muñecas, la casa de muñecas de A. Que no pueden escapar, que están ahí y la inspectora se da cuenta de que ciertamente que están atrapadas, ¿vale? Que las han raptado. Me hace muchísima, muchísima, muchísima gracia que ya más personas se va abriendo más el círculo, que va haciendo que más personas están metidas, que más personas... Más enfoques diferentes, lo cual mola porque cada uno va metiendo más información y va metiendo más datos y entonces a ti te despista más como espectador en plan... ¿Y ahora quién es? Entonces, no sé, a mí eso me mola. Ese puntito judicial que tiene esta temporada de la cárcel, de Ali metida... Me hace muchísima gracia y además que hay escenas muy chulas de cuando la acogen, de cuando su hermano está intentando... La está delatando, pero sin embargo es como... Dios mío que me acabo de dar cuenta de que no y te dejo escapar, no sé. Entonces, en serio, tiene puntazos esta temporada, pero es que son muchos minutos. Son muchísimos minutos. Lo he calculado así un poco por encima, haciendo la media y tal, y sería cerca de mil minutos. ¡Para seguir igual de liados! O hasta inclusive más porque están ahí raptadas y ahora... ¡Fuah, chaval! ¡Madre mía, qué rayada! Nada más chiquetes, que es que me enrollo como una persona, en serio. O sea, pararme. Pararme porque me enrollo. Te voy a decir como siempre, me gusta, suscribirte, tus comentarios de qué te ha gustado más, qué te ha gustado menos, cuál es tu personaje, todo. Recuerda que si mencionas algo en concreto de esta temporada, ¿vale? Algo que pueda ser un spoiler para cualquier otra persona que no la haya visto. Hashtag spoiler y ya lo que quieras comentarme, ¿vale? Que yo te leo, te comento y así pues oye, no solamente queda mi opinión, sino también la tuya. Lo tienes por aquí abajo, la posibilidad y en la cajita de información tienes tanto otras series, películas y demás, como de esta misma serie de Pequeñas Mentirosas, otras temporadas que le puedes echar un vistacillo. El trailer y un montón de rollos que os planto yo ahí para que lo leáis. Y nada más chiquetes, que os vaya súper súper bien, que seáis súper felices y os mando un súper besazo, ¿vale? ¡Adiós!